En la luna, con Jesús Guzmán. Y llegué a Televisa, a mi casa Televisa, y dije, oigan, quiero trabajar. Todos allá dicen eso y nadie dice eso en la otra, o allá dicen mi departamento de interés social TV Azteca, o sea, ¿qué es? ¿Por qué todos los comediantes les dan como por… De repente es así como de… Yo no sé si son los comediantes, si somos nosotros, Omar. O de mexicanos. Es de mexicanos, porque yo creo que es de secundaria. ¿Ah, sí? Pero eso ya es cosa tuya, porque nosotros sí hacemos comedia de grandes. Bueno, ¿quieres preguntar algo que valga la pena? No. No, ¿ok? Está bien. ¿Y qué otros dos te salen padres así? Con una maletita, porque primero hicieron un casting de víboras. ¿Cómo hacen casting de víboras? Sí. Así de víboras, dame el perfil. Me quiero reír, me quiero escapar un rato de la realidad, quiero ver una burrada que me haga morir media risa. Ya dijiste que mi película es una burrada. ¡No, no, no! Vino el programa de la Torre. De la Torre, sí. Y todo el mundo lo compara contigo. Bueno, antes de empezar ahí, ¿a ti te ofrecieron ese programa? ¿Y qué pasó? ¿Así? ¿Así? ¡Nomás a mí! Bueno, no, no, no. ¿A quién la entrevistó usted esta noche? ¿Cómo se la quitan? ¿Cómo se la quitan? Aretes y todo porque me lo arrancaban y la ropa y rasguños y ya era una cosa que decías ... Y salgo con cosas en mi show de stand-up y nadie me quita nada. ¿Tú quieres ser hipster? Exacto, ¿qué necesitaría yo? ¿Por qué querría ser hipster? No, no, si quisiera volverme hipster, ¿qué necesitaría ser yo? Más joven. Yo te conocí cuando, mira, estabas así. Exacto, no me ha sentido, ¿no? Yo te conocí cuando. Yo te conocí cuando estabas así y no has crecido mucho últimamente, ¿no? Yo te veo, mira. ¿Cómo te extraño, Arad de la Torre? ¿Cómo te extraño? Esos sí son programas y esos sí son conductores. No como las chingaderas de los tutubers. No, no es cierto. También estás de la chingada, pendejo. Y entonces llegaste a Xeto donde salía Rone Casado así. Juventud, positiva, tolerante y cumplida. Así de, ya, así de... Muchos... Muchos adjetivos para empezar un programa, ¿no? Dicen que Pituca es del AFI, que es forense. De la AFI. Abre al muerto y dice... ¡Qué cuate! Cuando René se fue de menudo... Hasta su rola la hicieron. Lo voy a hacer de todos lados. ¿A quién ha dicho de la de... ¡Adiós, vení! ¡Adiós! No, yo siento que les canceló la de hoy. Exacto. Y dijeron, pues háblenle a esta vieja ya de una vez. La verdad, sí es cierto. ¡Qué mala onda, Jesús! Charo Fernández, gracias. Te seguimos esperando. Oye, no hay programa más padre y sano que estar hablando con un deportista, jugador mundialista. Diez minutos de chupe y de todas estas cosas. Como una mezcla de comedia con conciencia. Ok. Muy bonito. Para que todo el mundo haga... Es un arte. Ser tan pinche tranza como Duarte. Yo no voy a negarte. Quiero encontrarte para robarte. Un host de talk show llamado Jesús Guzmán, put together a video to welcome me to Mexico. O sea, ustedes díganme si el programa no va a ser un trancazo, aunque Jesús Guzmán era un imbécil. ... ... ...